Música 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 Con tu sabor, con tu cariño Con tu vibración Con tu vibración yo no me mire Mira la tierra, me enloquece Y si tu miras, se parece El brillante del sol que amanece Y mi corazón, es el pedacito Y mi corazón, es el pedacito Y mi corazón, es el pedacito Con cariño ¿Cómo te he hecho? ¿Qué es eso? Dirás esta noche Oscuridad llena de renoches Y tú me tirosos, no me vives Tú mirarás bien, me enojeces En el de tus mojitos Y la mirada bonito Y mi corazón Es el pedacito Y mi corazón Es el pedacito En el de tus mojitos Y yo en la polidón Y mi corazón Es el pedacito Y mi corazón Es el pedacito De la voz de Alex Luna Es el pedacito Y mi corazón Y mi corazón Es el pedacito Y mi corazón Es el pedacito Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Dame tus besos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Traigo, trupa y amores, yo te canto con el corazón Traigo, trupa y amores, yo te canto con el corazón ¡Gracias! 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 ¡ rating o cariño! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Palma, Palma, Triana, Juana, Marilu, Palma, Palma, Triana, Juana, 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 Ju Cuando la vengo en el carro, se me calma desde el cajón. Cuando la vengo en el carro, se me calma desde el cajón. Guama, vete a mi motín. Guama, no te toca a la moda. Guama, te amo a la moda. Guama, no me tuve a mora. ¡Vaya! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! Guama, no te toca a la moda. Guama, no te toca a la moda. Guama, no me tuve a mora. ¡Y con él se lleva! ¡Saludamos! ¡A los que no se rajan! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Oye! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Oye, Juan! ¡Vengan fuertes los aplausos! Ándale, con mucho cariño para los pesejanos desde esa fella tarde. Vamos a seguir con más cemitas, ándale. Con mucho cariño. Con mucho cariño. ¡Vengan fuertes los aplausos! No sabría decir no. Si antes me sento. Tuve mil amigas. No hay bien sucesor. La mano al oído. Para convencerla. Ella se entregó. Por algún motivo. Dejenme llorar. Dejenme lanzarla. Mi mejor cariño. Ándale. Un saludo. Mi mejor cariño. Un saludo. Un saludo. No, 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 no. Tuvo mil amigos, guardé sus ojos Y nos lo da lo mismo, para convencerla Que ella se pegó por algún motivo Déjeme llorar, déjeme a la sana, dime con cariño Dime con cariño, dime con cariño Ándale, vengan fuerte los aplausos Ándale con mucho cariño Vengan a la festejana y los votizados De esta bella tarde Ándale, continuamos Ok, el saludo ya para el amigazo Fercho Y amigazo, saben que nos acompañan Nos pegaron Regálenme el aplauso, que se quiste fuerte el aplauso Para la festejada Ok, ya para el cubano y esposa también Para el amigazo muy Hay que rociar muy por los zancudos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Y la chica es el capito de los labios, y la chica es el capito de los labios, y el gol no me quiero ver. Gracias a todos por ver el video. Y la chica es el capito de los labios, y el gol no me quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete yaga! ¡Suscríbete! ¡Así que sí! ¡Es Super�nito! ¡Sí! ¿Dónde anda la fentejada? ¿Dónde anda la fentejada? Desde el peorio de muchos cariños, ahora que Vamos a bailar, vamos a bailar Combinación perfecta, reina por playa ¿Qué le ha tocado? Acá para mis amigos vecinos Y familia Acá para el cubano ¿Dónde anda el cubano? Y familia nos va a pedir un tema por aquí Nosotros lo sabemos muy bien Pero vamos a tratar de complacerlo Vamos a introducerlo en tu vida Se llama La niña La niña de Life Home Algo que está sudando En todos los medios Vamos a ver si se la sabe Vamos a la pista Vamos a bailar Disse Uno ¡Vaya! 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 Vamos a ir ¡Vaya! Ay, yo no, desde que me dejaste Ay, yo no respondí, ahora vienes a abusarme Pero ya yo no te quiero Ay, yo no respondí, desde que me dejaste Ay, yo no te quiero Ay, yo no, desde que me dejaste Ay, yo no respondí, ahora vienes a abusarme Pero ya yo no te quiero Ay, yo no, desde que me dejaste Ay, yo no te quiero Ay, yo no, desde que me dejaste Ay, yo no, desde que me dejaste Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, 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 vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se enamoró? ¿Ese enamoró? ¿Se enamoró parimos? ¿Se enamoró parimos? ¡Doge! ¡Se enamoró! ¡Te enamoró! ¡Y te alquieren los brillos! ¡Se enamoró! ¡Dale! ¡Suscríbete! Vamos a esperar que se lleve el bolo. Sí, ya está. Ahorita la complace. Esa venida. La complace es para los temas. Ya hemos tocado y nos vamos a tocar. No se explica esa ignoración que se pone en este lado. Nos van a comunicar porque así nos vamos a llevar toda la fiesta. El tiempo sigue corriendo y van a tener un poco. Dicatilón. ¡Esto es la madrita! ¡Chico! ¡Pendejo! ¡Gana, chico! ¡Ahí va, chico! Con esa flojera. Trazas. ¡Muchas chicas! A ver que le puedo ganar de que sean 50 pesos de plazo. ¡Échale, bóname! ¡Dinero, bóname! Parece... ¡Tenero, bóname! ¡Bóname! ¡Tenero vienen de Cucumulapa! ¡Van a repacar la cañuca! ¡He tío Nacho, mami! ¡Ay! Pásate, tiqui... ¡Pásate! ¡Pásate! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Mamito! ¡Escóndete! ¡Pueso! 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 ¡Ay, señor! Vamos a empezar con el chiquiente, que hay un pedido chiquitado. Ya no me echaste nunca. O si, cogemos. ¡Ya me echaste nunca! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Allá va mi tío Abel, mi tío Paula, que viene desde su bebé, familias, amigos, ¿verdad? Esos dos. Pura gente hermosa, chiquitada. Pura gente es chula. Puro orgullo. Los músicos los comprens para la salida. Chicos, padres, quietos. ¡Francesca! Amigo. ¡Ven! ¡Ven! ¡ students, stroke! ¡Ven! ¡Ven! Echale, échale. Así que... ¡Échale más! Un poquito oro, chico. Uy, chistosa. ¿Mato, señora? No, cierto, dicen que aumentó 5.000 pesos, que ustedes vienen un poquito, pero diferente. Pero me van a ganar puros billetes. ¿De parte de qué, bonito? ¿Del cubano para qué? ¿Para Leo? ¿Cubano? Para Leo, de parte del cubano, saludos para los comunitos, vale, compadre, saludos. Recuerden que estamos en laprendida.com. ¡Prépela! Porque aquí suena laprendida.com. Andale, compadre, siguiendo las gorritas, nos dieron por aquí. Dale, dale, chica, chica, y vale. Así son todos los niños. Y vale. ¡No, no, no! Pero aquí estamos en asociéndolo lo anterior, laprendida.com. ¡A ver, baila! Vamos a las dientes, ¿verdad? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya se acabó! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! Salud, salud. Y buen provecho. Nos vamos a comprasar para el vitor latino. Nosotros nos empezamos a hacer un vitor latino. Nosotros nos vamos a comprasar por la música. Nosotros vamos a todo un poco. Así que vamos a hacer todos los corritos. Los corritos que nos han llevado a recorrer los visitados en la República Mexicana como es. Por bachito, por bachito. Por allá, Michoacán. Y por supuesto, el Estado de México. ¿Saben? Se llamamos Murría Acapulco para que las salgas a bailar. Con la combinación, bailamos. ¡Ceo, ceo, ceo! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Ceo, ceo! ¡Ceo! ¡Ceo! Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Serviendo la rica barbacoa, de res o de chivo, ahí la lleva, mucha experiencia en esto, sabrosísima, la rica luego se ve. Los frijolitos. Saludamos acá a las doñitas que le están echando ganas, saluditos, saluditos. Y sonrían, no se estén enojadas porque la pusieron a trabajar. Le dicen, le ganan y ya me lo van a terminar, para que bailen y disfruten la música. No, 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 no. Salud, salud, salud. Eso, la chela. ¿De fiesta? adelante adelante ahí la llevan ahí la llevan a 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